Hay un ruiseñor que me canta Y un carro se oye geni Despierto y es otra mañana Y nace mi vida en ti Y también tú por la mañana Juntos reflejas en mi mirar Si tú no estás Es toda noche Donde tú estás Ahí el amor Y junto a la iglesia yo paso No entró Pues sé de partir Me acuerdo que rezo Yo solo doy gracias Por tenerte a ti Y también tú por la mañana Juntos reflejas en mi mirar Si tú no estás Es toda noche Donde tú estás Ahí el amor Yo creo que no necesito Cap comentari ni cap de les meues paraules Per dir alguna cosa teua. Ya. No. Bueno.